Estuvieron hoy en la Casa Blanca, estuvo lleno de brujitas, princesas y superhéroes. Todos son hijos de miembros de las Fuerzas Armadas que cada año son invitados a esta celebración. Y como ven, el presidente Obama y Michelle Obama, la primera dama, se encargaron personalmente de repartirle dulces. Hasta el Papa estaba allí. Imagínate, oye, María Celeste, qué tremendo el rojo vivo, como tuviste a todo el mundo hoy. Sí, tuvimos una parodia de la fuga del Chapo, que estuvo muy divertida. Siempre interesante la cosa. Siempre, sí. ¿Tú cuántas cosas tuviste? ¿Cuántos disfraces? Sí. Tres. Tres. Nos vemos. Cuídense mucho. Es como en los Oscars. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. No por favor. ¡Gracias! No. 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 Gracias.